para acá les presentamos amigos un nuevo grupo acá de ejemplares de la raza gear disponibles en el rancho la esmeralda aquí tenemos el primer ejemplar amigos de este grupo que vimos en la introducción díganos vamos a ver algunos detalles sobre ese ejemplar ahí tenemos por este guir el 161 sobre uno él es un hijo de poliedro en una vaca jaguar tiene 15 meses de edad un animal bastante correcto y en largo con una genética le hiciera la madre de él es una vaca que produce 20 kilos de leche diaria algunos amigos de un jovel a veces como hay toros muy conocidos pues a veces cuando escuchan nombres nuevos por así decirlo a veces piensan que quizás no es bueno pero usted que verá usted que tiene tiempo en esto es que todo toro tiene sus cosas buenas y cosas malas verdad entonces ahí dependiendo hay unos criadores de guir que son bastante detalletes en esos aspectos pues que dependiendo el tipo de vaca así es con el toro que la cruzan verdad porque hay toros que mejora algunos defectos de las millas y ahí va este estas personas ya tienen bastantes años trabajando y ellos conocen bien porque saben lo que están haciendo verdad muy bien así que hay dos hombres amigos de ejemplares nuevos por así decirlo que quizás no lo han escuchado tanto pero no quiere decir que sean malos son muy buenos la verdad a veces bueno porque lo que es poliedro es un animal que da buen tamaño pues animales bien fuertes y todo porque hay hay animal que es débil de del lomo como caído o algo o este patas muy flacas este y poliedro es un toro que queda muy buena talla pues animales con buen físico fuerte patas muy bien fuertes y todo lo que se puede hacer es que se puede hacer es que se puede hacer y para estar miremos al segundo de ampliar amigos que se inventa por acá de serrancho la esmeralda cuéntenos don jovel algunos detalles sobre este ejemplar acá tenemos otro toro guir puro es el 1034 sobre cero él es un hijo directo de figo de stack en una vaca gurí ahorita tiene 17 meses de edad y es un animal con tremendo desarrollo bastante raza y bastante correcto en sus líneas buen testículo buen prepucio pecho bastante ancho un lomo bien recto una jiva muy bien desarrollada ancho de atrás un buen espacio entre las patas que eso significa de que va a producir hembras con bastante espacio para poder desarrollar una buena ubre ahí lo tenemos disponible a qué número pueden contactarlo por ahí pueden contactar a los 60 22 24 98 efe ja 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 ja! dale vuelta pa que? muevelo muevelo jiji hiji jiji jeje jiji 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 ¡Vamos! ¡Sí! muy bien amigos a continuación les presentamos al siguiente ejemplar disponible por acá de serrancho la esmeralda qué detalles podría contarnos don jover sobre este ejemplar acá tenemos otro torete de guir es el 370 sobre cero él es un torete de 15 meses de edad él es hijo directo de gallo fit de mutún un animal bastante profundo con buen desarrollo bastante raza es una buena opción ahí para los clientes una bonita jiva también buenos testículos eso es porque es tan importante es que te mantenga buenos testículos de mover porque pues es parte de la de un toro es un animal con buenos testículos dicen que así también salen las jugras de las vacas cuando un testículo es más grande que el otro a veces las jugras tienden a salir un poco deformadas pues entonces eso es algo bueno en un toro que tenga buen buen testículo algunos amigos veo que evalúan la parte de atrás del toro porque es importante esto don jovel por varias razones vaya lo que es ahí la separación de lo que es ahí por la parte de los testículos hacia atrás ahí eso significa de que cuando es bien abierto el toro las hembras que él sus hijas van a tener un mejor espacio para el depósito de las hubres y cuando él es más cerrado este las hembras tienen problemas pues porque no desarrollan una obra muy grande y de la parte de lo que es más arriba también pues porque las hembras salen más anchas tienen más facilidad a la hora del parto para poder parir no son tan estrecha muy bien así que amigos está disponible pueden contactar y platicarlo con don jovel por ahí y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.